Todos me dijeron de ti Pero yo no sé cómo escuchar Cuando mi corazón quiere más Cuando yo tengo ganas de estar Pero ya, pero ya, pero ya No reconozco ni tu voz Qué tristeza de los dos Que tengo que hacer para desquitar tu amor Y yo, yo no quiero ser esa chica Que te ruega y que tenga Estar entre tus cadenas Y yo, yo no quiero ser esa chica Y yo, yo prefiero estar solita Yo prefiero estar solita Y yo prefiero estar solita Solita, solita, solita Solita, solita, solita Y yo no quiero ser esa chica Yo prefiero estar solita Y yo sobre ti Que te déjame Y yo se ve